Hablemos de un hombre que fingió ser un comprador de joyas, pero no lo era. Una vez que tuvo estas joyas en sus manos, huyó a toda carrera. Victoria Joseph nos tiene los detalles de este robo. Gracias, buenas noches. El hecho tuvo lugar en la joyería Nueva York del mercado Oakland Park de Fort Lauderdale. El hombre entró, caminó por toda la joyería, escogió las pulseras y anillos de oro más caros de toda la joyería y en el momento en que el vendedor se dio a la media vuelta, el hombre huyó del lugar. Más de 10 minutos estuvo el hombre dando vueltas por la joyería. Le pidió al vendedor información sobre las pulseras de oro y los anillos más vistosos del establecimiento. Se los probó varias veces y hasta le pidió opinión a uno de sus cómplices. Estamos buscando a este hombre que fue captado por las cámaras de video. Es un hombre de aproximadamente 180 libras. Un hombre africano-americano que tenía puesto un pullover de rayas azul y verde. También tenía una gorra puesta y unos pantalones blue jean. Él mide aproximadamente 5 pies y 10 pulgadas. Para evitar situaciones como estas, hay quienes piensan que la seguridad debe ser reforzada dentro y fuera de los establecimientos comerciales. Para mí la policía debe estar más presente en los lugares, la tienda tener más seguridad y nosotros mismos cuidarnos, no ser confiados y mirar a nuestros alrededores. Se supone que incrementa más el robo por estas navidades. La gente aprovecha, entonces pues hay que tener más cuidado. Si usted tiene alguna información sobre el sospechoso, puede denunciarlo a través de la línea de alto al crimen de Broward. Para América Noticias, reporta Victoria Yosef.